La Navidad La Navidad nos plantea muchas preguntas. ¿Voy a gastar más en los regalos que hago que el valor de los regalos que recibo? ¿La Navidad comienza cuando iluminan las calles, en noviembre? ¿Es bueno que mi niño le cuente sus deseos a un desconocido disfrazado mientras está sentado sobre sus piernas? Y por encima de estas preguntas plantea la principal. ¿Cuál es el espíritu de la Navidad? Esta pregunta no es inocente. No se pregunta qué es la Navidad. La Navidad ya se da por hecho que es un tiempo de luces y comilonas y regalos. Que la Navidad es una avalancha de consumo iluminado. Esto se da como una realidad inmutable. De modo que todo a su modo de duda se ha canalizado en averiguar cuál es el sentido profundo. La visión moderna de la Navidad se articula siempre según sus características actuales. El cortometraje que originó la serie South Park culmina revelando que el espíritu de la Navidad son los regalos. Es lógico. Desde la perspectiva de la dirección de tráfico, la Navidad son accidentes de coche. Y desde la perspectiva del consumo, el significado de la Navidad es, lógicamente, el consumo. Pero, ¿qué es realmente la Navidad? Para averiguarlo tenemos que hacer el esfuerzo de ignorar la fachada actual. Tenemos que quitar todos los adornos y todos los carteles y, sobre todo, apagar todas las luces. Tenemos que dibujarnos en mitad de la nada, antes de los mapas, antes de las vías adoquinadas y antes de la brújula. Ahora que tenemos las luces apagadas, es cuando podemos ver las estrellas. Seguramente con la misma cara de tontos que se nos queda cada vez que las miramos lejos de la ciudad. Los hombres antiguos miraban al cielo con frecuencia porque era su forma de orientarse y notaban que era un decorado que cambiaba. El sol subía y bajaba, la luna iba y venía y las estrellas del firmamento giraban. Muy despacio, pero giraban. Aún no se habían descrito las órbitas planetarias, de modo que para imponer un sentido en esa ilógica nube de puntos luminosos, se dibujaron personajes en el aire. No solo se agrupaban los puntos, sino que se les asignaban características. Había nubes de puntos egoístas, otras prudentes y otras posesivas. Unas se llevaban bien y otras se llevaban mal. Nuestro acervo está lleno de alegorías que nos ayudan a entender un cielo que fue imprescindible, pero que hoy no miramos. Es ciencia camuflada como ficción. Son ecuaciones convertidas en personajes. La ficción como medio para transmitir información compleja ha funcionado porque el hombre de la calle no sabe enumerar los huesos del pie, pero se sabe de corrido los signos del horóscopo. Donde no llegaba la aritmética, la imaginación y el talento pusieron las reglas mnemotécnicas. De todas las estrellas, la más importante para ellos y para nosotros es el sol. Cuando el sol brilla con fuerza, los cultivos crecen y la supervivencia está asegurada. El sol es el dador de vida. Pero el hombre del pasado no sabía si el sol iba a estar ahí siempre. Al fin y al cabo, daba regularmente señas de debilidad. El punto más alto en la trayectoria del sol descendía durante el otoño y según el sol perdía altura, los árboles perdían las hojas y el paisaje se apagaba. La altura bajaba día tras día hasta llegar al mínimo el día 22 de diciembre. Y contra toda lógica, los dos días siguientes alcanzaba exactamente la misma altura antes de ascender de repronto al cuarto día. Seguro que ese detalle les suena. El salvador, el dador de vida, muere, pero al tercer día resucita. Hace 5.000 años, visto desde Mesopotamia, el nacimiento del sol ocurría en un lugar muy determinado cada 25 de diciembre. Un punto del horizonte marcado por cuatro estrellas alineadas. Una es la gran estrella de Oriente, Sirio, la estrella más luminosa del firmamento, y las otras tres son Delta, Eta y Zeta Orionis, el cinturón de Orión el Cazador. Tres estrellas que han sido llamadas las Tres Marías y los Tres Reyes. Supongo que van atando cabos. La línea recta que une esas estrellas se cortaba en el horizonte, en el punto en el que el sol resucitado vuelve a la vida y al calor. Con él vendrán las cosechas, que en Mesopotamia se recogerán cuando Espica, la espiga, la estrella más visible de la constelación Virgo, desaparezca brevemente en el horizonte. Virgo, la Virgen, es la señal de la abundancia. Estos ingredientes desembocan en el mito. Los Tres Reyes se alinean con la estrella de Oriente para encontrar el nacimiento del Salvador, hijo de una Virgen. Esto es la Navidad. Un maravilloso ejemplo de ciencia divulgativa. Fenómenos físicos convertidos en personajes para asegurar que las generaciones venideras sabrán heredar y aprovechar la sabiduría de quienes les precedieron. La historia del dador de vida que nace de Madre Virgen el 25 de diciembre, que muere y resucita a los tres días, es la historia de Jesucristo. Pero también es la historia de Mitra en Persia, de Krishna en la India, de Dionisios en Grecia, de Alcides en Tebas, de Thor en la Galia, del Mikado de los Sintoístas. Y antes de todos ellos, la historia de Horus, el dios Sol del Antiguo Egipto. Todos ellos nacen de una Virgen el 25 de diciembre, marcados por una estrella del Este. ¿Qué es la Navidad? La fiesta de la abundancia que vendrá ahora que sabemos que el Sol vuelve a levantarse, pronosticando el próximo verano y la próxima cosecha. ¿Qué es la Navidad actual? La perpetuación de un fabuloso ejemplo de ciencia divulgativa. Una celebración del conocimiento de la física y la astronomía articulado en el inconsciente colectivo. Una regla mnemotécnica en la que lo sabemos todo, lo de la Virgen y la estrella de Oriente y los tres reyes y el 25 de diciembre, lo sabemos todo, excepto a qué se refiere. Por tanto, a la vista de lo expuesto, por fin estamos en disposición de responder a la pregunta inicial. ¿Cuál es el espíritu de la Navidad? Celebrar el conocimiento practicando la ignorancia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!